Si intento describir lo que pasaba por mi mente en ese momento, no tengo palabras. Solo un inmenso sentimiento de agradecimiento y el corazón lleno de emociones a todo lo que da. Son muchas cosas las que pasan por mi mente. Tantos recuerdos, historias que marcan estos discos, tantas. Porque no pensé que llegaría a este momento donde, como solista con mi música, pudiera celebrar tener tres discos de platino y cuatro discos de oro. Era un sueño, sí, pero no sabía si un día sería una realidad. Y hoy lo es. No tienen idea de todo lo que significa para mí. Gracias a mis fans por creer en mí, por su apoyo incondicional, por hacer esto posible, por unirse, por ser un gran equipo. Uno cada vez más grande y más fuerte. Muchas, muchas gracias, porque son los mejores cómplices. Gracias a cada uno de ustedes. Sé que sin ustedes no tendría este resultado. Les dedico cada centímetro de todo lo que estamos logrando. Los amo. Gracias de todo corazón.